A esta planta se le conoce como cola de zorro y su nombre científico es Asparagus aetiópicus. Es una especie nativa de África. Esta planta se puede encontrar en zonas ribereñas, selvas tropicales y regiones templadas cálidas y prefieren suelos arenosos y de poca sombra. Esta planta posee actividad antioxidante moderada y la raíz de esta planta es útil en el tratamiento de afecciones como la disentería, la tuberculosis y la diabetes. Asimismo, esta parte de la planta hervida ha sido utilizada para aumentar la lactancia en mujeres y animales.